El director de Fomento al Comercio y Servicios del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Fermín González Tirado, declaró que desde que inició la contingencia se ha brindado ayuda a los empresarios de Matamoros y otros municipios del Estado. Además, aseguró que se han acercado más de 150 empresas a nivel Estado, de las cuales 40 son del municipio. Aquí tenemos una coordinación para, con esas fotografías y el estimado de daños, ver en qué paquete pueden ingresar. Eso ya está operando, esa orden se dio desde que fue el huracán, está operando y no tiene límite. El gobernador, la verdad, está muy preocupado porque todas las empresas se atiendan y pueden ir cuando gusten. Varía. Van apoyos desde los 5 mil, 10 mil, 20 mil hasta los 2 millones de pesos. Algunos son, dependiendo del esquema, entran en algunas tasas de interés y otras van variando. Hay apoyos que van al 6% anual y otros que los vamos a operar con la banca a tasas preferenciales acorde a la banca. 6% anual, que viene siendo el punto 5 mensual. Tenemos un número hasta hace unos días alrededor de unas 150 empresas. Ya se han acercado, hay alrededor de 40 empresas que ya se han acercado y pueden seguir acudiendo.